... Picnicanace de la idea y de la necesidad de crear una feria gastronómica y cultural diferente a lo que ya hay. Un espacio estilo picnic, estilo rústico, un estilo más americano para la gente que realmente necesita y un espacio distinto para poder recrearse y cambiar de ambiente. Y llegó el momento de romper la dieta al mejor estilo de rosa pastel. Para ello nos acompaña Paula que nos va a contar acerca de esos deliciosos postres que vemos. Cuéntanos sobre la preparación de estos postres. Bueno, básicamente rosa pastel funciona a tu manera. Invita a todos los clientes a que armen sus cupcakes de manera personalizada y pues que quieran decirle a sus personas más allegados todo lo que sienten. Apoyamos una fundación de perritos que se llama SBS Huellitas para que la gente den alimento y un plan sonrisa que es para niños enfermos de VIH. Para que aparte de crear una feria diferente para la ciudad, de pronto darles un espacio para que les apoyen y tener un sentido más también social y no solamente algo para todas las personas. Y continuamos con las ya amigas de la casa, las chicas de SBS Huellitas. ¿Cómo estás? Bienvenida a las cámaras de conexión abierta. Gracias. Bueno, cuéntanos en este momento en piquenica, ¿qué ofrecen sus huellitas? ¿De qué se trata la Stand? Bueno, básicamente nosotros somos un grupo de rescate animal y nos dedicamos a rescatar animales en condiciones vulnerables. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es una venta de todos los artículos para los peludos, pero también estamos recolectando donaciones en dinero o en especie. Bueno, cuéntanos, ¿qué se va a hacer con el dinero que se recolecta? En este momento tenemos varios casos que el más vulnerable y el más relevante es el de Gufi, que fue el perrito de siete meses de edad que atropelló a un taxista hace más o menos unas dos semanas en la avenida Pedro Tafur y está hospitalizado en la clínica veterinaria del Tolima. Bueno, y también hay perritos para adoptar, quizá para alguien en sus casas que quiera conseguir un perrito, adoptarlo. ¿Hay algún animalito para que alguien se lo lleve a la casa? Sí, recientemente llegó a sus huellitas, Martina, que es una perrita de un mes y medio de edad y también fue abandonada, cruelmente abandonada por sus sueños. Entonces, ella está en espera de un hogar. Mis amigos de Conexión Averta, perdónenme por recibirlos comiendo, pero es que es inevitable no probar esos helados de palo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Regálame su nombre, por favor. Marisol Navarro. Resulta que Marisol es la que fabrica, es la dueña de estos helados tan deliciosos que ustedes no se pueden perder. Cuéntanos un poco sobre la elaboración de estos helados de palo. Bueno, helados de palito es una herencia familiar, no le heredó mi suegro. Yo soy de acá de Ibagué, pero mi suegro es de Quimbaya, Quindío y él nos heredó la receta tanto de los helados como del cumis. Bueno, cuéntanos qué tipos de helados ofrecen aquí en helados de palo. Por ejemplo, este que me estoy comiendo, ¿de qué es? Ok, este se llama frutal con el dulce de la fruta. Es un helado que viene cero leche, cero azúcar, cero agua. Es un helado solamente de fruta, sirve para las personas que no toleran tanto la lactosa como el azúcar. Ya en pícnica no todo es buen comer, también hay buenos corazones. Aquí nos encontramos con Ani y con Ángela, quienes tienen un proyecto muy lindo que se llama Plan Sonrisa. Cuéntanos un poco sobre este lindo proyecto. Bueno, Jefer, yo te cuento que este es un proyecto que nace aproximadamente hace 5 años. El proyecto lo que hace es entregar regalos en diciembre, en el mes de diciembre, a los niños de escasos recursos con VIH y con cáncer. Pero no solamente esto, lo que buscamos es concientizar a la gente, a las personas, para que se unan a estas labores. No por el regalo, no por el detalle, sino porque Oscar Wilde decía que si queremos niños buenos, debemos hacerlos felices. Eso es lo que pretende Plan Sonrisa. Bueno, el reto es bastante grande, así que cuéntanos a dónde se pueden contactar las personas de Ibagué y del resto de ciudades, si es posible, para que donen estos regalos. Nos pueden encontrar por Facebook, Plan Sonrisa, Instagram, también Plan Sonrisa. Bueno, pues qué linda la habla que ustedes hacen con los niños, así que finalmente un saludo para las cámaras de conexión abierta, ya jurando una buena navidad desde ahora. Claro que sí, conexión va a estar presente muy seguramente en muchos eventos de nosotros. Un saludo muy especial, un besito gigante a toda la gente que nos ve, por supuesto a Willy, que siempre ha tenido sus puertas abiertas para nosotros y definitivamente yo soy conexión abierta. Montser Project es una hamburguesería que lleva más o menos, ya vamos a cumplir dos años, estamos ubicados en la calle 40, número 4F30, eso es la Macarena Parte Baja. Pues llevamos dos años, llevamos dos años tratando de mostrar como una propuesta diferente en cuanto a las hamburguesas, el concepto que tenemos es un poco más artístico, las mesas, todo lo decimos nosotros, es un poco más artesanal el concepto. Claro, esa idea, la idea de piquenica es lanzar y darte a conocer nuevas empresas de las que se toca astronómico. Bueno, primero que todo estamos en Silvestre, es un mercado saludable, trajimos aquí a la feria todos los postres saludables, integrales a base de harina, almendras, avena, stevia, frutas, tenemos unas ensaladas deliciosas, combos para almorzar, para comer, entonces paletas artesanales, bueno tenemos una cantidad de cosas ricas para que se cuiden, para que no sea una pesadilla comer y que sea rico. Amigos de Conexión Abierta, muchas gracias, los invitamos a todos ustedes, jóvenes que se vinculen a este estilo de vida, nos visiten en Silvestre, estamos ubicados en Cádiz, diagonal como donde quedaba el centro social, los esperamos, búsquenos en redes sociales, gracias, chao.